Una ciudadana de 55 años de edad de iniciales SRE y habitante del municipio de Potosí en el departamento de Rivas falleció producto del COVID-19 siendo internada este recién pasado jueves en el hospital Gaspar García Laviana en horas del mediodía pero en sólo horas su situación agravó falleciendo a las seis de la tarde los habitantes de esa localidad se encontraban alarmados al ser de su conocimiento que a eso de las diez y media de la noche estaban realizando el entierro express sus familiares se hacían acompañar con trajes especiales para evitar el contagio según fuentes del hospital Gaspar García Laviana de Rivas a mediados de abril hubo un repunte de pacientes internados por coronavirus para el doctor Denis García esta situación es consecuencia del mal actuar de muchos ciudadanos bueno si efectivamente podemos darnos cuenta de que a todas luces está más que claro de que es resultado de las de las malas conductas ante la pandemia que vivimos hace un año nos estábamos empezando a enfrentar a esta pandemia se había una actitud de negación de parte de las autoridades e incluso en muchas partes de la parte de la sociedad de personas que que minimizaban el efecto que podía tener esta enfermedad sobre todas nosotros sobre la sociedad entera y el mundo entero y un año después podemos vernos verdad sabemos hemos aprendido hemos conocido pero en la práctica no hemos cambiado en absolutamente nada desgraciadamente las personas han desoído todas las orientaciones las indicaciones las recomendaciones para evitar estos repuntes y pues no somos inmortales nosotros no tenemos ninguna variante genómica distinta a la del resto del mundo y por lo tanto pues esto es resultado y consecuencia esperado de las malas actitudes de parte de la sociedad y de parte de las autoridades extraoficialmente se conoce que en el centro de salud mani renner de ribas a diario llegan pacientes con covid-19 la situación de rebrote del coronavirus está siendo tratado de manera hermética tanto por el personal de salud como por el gobierno de nicaragua y efectivamente el el no aportar cifras objetivas reales eso hace de que la población tenga una falsa seguridad una una falsa seguridad porque está infundada en cifras que no son reales y en las expectativas que no son las verdaderas ni las ni las veraces en algunos centros educativos se ha filtrado información real sobre docentes y guardas de seguridad que son portadores del covid-19 hasta el momento ningún centro educativo del departamento de ribas ha tomado como alternativa la suspensión de clases exponiendo la salud de muchos estudiantes y padres de familia sin un dado caso no se realizan las debidas medidas preventivas dentro del centro desde el departamento de ribas les informó raquel mena morales